Sí, es un título un poquito fuerte, pero para mí es la realidad. Uno de los peores consejos que se le puede dar a alguien que está iniciando en el mundo de la guitarra y que pregunta, bueno, ya me sé la escala mayor, ¿ahora qué tengo que hacer? ¡Apréndete los modos! Y bueno, sí, no lo hacen con mala intención, claramente, pero puede haber dos problemas. Uno, meterlo en un embrollo difícil de entender quizás para un principiante y que va a generar más confusión y malos entendidos por lo general. Segundo, desviar el camino porque tal vez hay cosas mucho más importantes que tiene que aprender antes de pasar a los modos. Lo primero que tendríamos que saber como preámbulo es qué son los modos. Los modos mal llamados griegos, porque bueno, ese es otro tema un poco más amplio, son permutaciones de la escala mayor. Es decir, si tenemos una escala mayor de sol, por ejemplo, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol, entonces, si nosotros arrancamos esa misma escala desde mi, voy a tener la escala de mi menor, el modo eólico. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re y nuevamente mi. Es la misma colección de notas desde otro centro. Si es que yo comienzo desde la, que es la segunda de sol, tendría mi modo dórico de la. Eso me da una determinada fórmula interválica. Es decir, yo digo, bueno, si es que comienzo desde mi, tengo segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor y fundamental. Esa es la estructura del modo eólico, del modo menor. Si es que comienzo desde la, entonces voy a tener una estructura que va a ser segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima menor y nuevamente la fundamental, la tónica. Entonces, en ese caso tengo otra estructura y así cada modo va a tener su estructura, pero nacen desde la permutación de la misma escala. Es decir, comenzar desde una de sus notas, tomar esa nota como centro. Y así tengo siete modos en los que se incluyen la tonalidad mayor y la tonalidad menor y otros cinco. Algunos de estos modos, algunas de estas fórmulas, se van a parecer más a la escala mayor, otras se van a parecer más a la escala menor. Y ahí las podemos asociar. Bueno, ¿y para qué me sirven? ¿Qué es lo importante? Los modos se utilizan en dos contextos distintos. El primero es la armonía modal, en donde, por ejemplo, si antes nosotros decíamos bueno, esta canción está en re mayor y utiliza las notas de la escala, los acordes de la escala, puede ser que la canción esté en re mixolidio y utilice esa escala como la base para generar su melodía y su armonía, e inclusive puede ser que se mueva entre uno y otro, que sería intercambio o mixtura modal. Esto es sumamente lindo, es la verdad un mecanismo armónico muy moderno también y que funciona muy bien, pero me parece que es esencial conocer un poquito la mecánica de la armonía tonal funcional antes, porque en realidad es la base sobre la que se construye lo demás en cierto sentido. Entonces, si no sabes nada de armonía, no te recomiendo comenzar con la armonía modal, la verdad. Y la otra manera de usar los modos es lo que se llama relación escala-acorde. Entonces tenemos una progresión determinada y en esa progresión decimos a este acorde le corresponde una escala dórica, a este le corresponde una escala mixolidia bemol 9, lo que sea. Y en ese caso le estamos asignando a cada acorde una escala a partir de su propia fundamental. No estamos pensándolo como tónica, sino que una escala a partir de su fundamental. Esto viene re bien cuando estás en un nivel medio avanzado, pero si al principio de tu aprendizaje te dicen, hey, tienes que aprender relación a escala-acorde y saber qué escala va para cada acorde, lo más probable es que sea un colador, algo que va a frustrar a mucha gente y puede ser que dejen de tocar por eso porque no lo entienden y creen que son unos inútiles y nada que ver. Si tienes un pensamiento matemático bien desarrollado, puede que se te haga más fácil, pero en realidad yo creo que el aprendizaje no debiese ir por ese lado en un nivel básico. Hablemos un poco de una de las grandes confusiones que hay con esto de los modos. Si yo toco la escala de do mayor en distintas posiciones, por ejemplo, podría estar yo tentado, tentada a decir, esos son los modos de la escala mayor. Claro, porque estoy partiendo desde do y acá estoy partiendo desde re. Bueno, depende un poco porque en realidad para mí esas son las posiciones de la escala simplemente porque si es que yo tengo detrás de esto un do sonando y yo toco estoy en esa posición que yo confusamente podría haber denominado como re dórico más que do mayor en otra posición simplemente y en realidad estoy en do porque ¿quién me está diciendo ahí re? Nadie. Ahora, si por el contrario tengo un acorde de re y toco la escala de do mayor encima ahí por más que yo toque en cualquiera de las posiciones de la escala de hecho ahí me fui cruzando por harta donde sea que toque la sonoridad conjunta global de todo esto va a ser re dórico porque ese es el modo que corresponde, digamos, si es que yo toco las notas de do mayor en una tónica que está en re y que obstinadamente acá está en un re de ahí va todo el tema de la armonía modal y cuando se siente esa tónica y todo pero el gran problema es que mucha gente confunde los modos con las posiciones de la escala y eso no es así o sea, yo puedo tocar la escala acá puedo tocarla acá puedo moverme, puedo ir donde yo quiera y en realidad si es que esto se siente como un modo o no no depende de donde yo empiece a tocarla sino que depende de la gravedad armónica entonces depende de lo que esté pasando armónicamente y para eso hay que estudiar armonía este primer problema es más conceptual y como tal no es tan grave porque es una confusión de la que podemos salir relativamente de manera un poco sencilla aunque todas las confusiones la verdad hacen muy mal pero el segundo problema es un poquito más grave porque implica saltarse un montón de cosas de conceptos básicos para atacar conceptos más avanzados antes de tiempo y eso que genera lagunas genera un conocimiento sin ninguna solidez que es una cosita por acá, una cosita por allá y un no, es que a mí me gusta el modo dórico y en realidad estaban tocando en do mayor y nunca supieron o sea, bueno, pasa en ese sentido, si Juanito acaba de aprenderse la escala mayor yo le diría que es buena idea que explore otras posiciones de la escala mayor modos, ¿cierto? mal dicho pero que explore otras posiciones que vaya buscando algunas no todas de una una zona del diapasón por semana está súper bien y le diría que empiece a estudiar armonía un poco de teoría básica de la armonía cómo se forman los acordes cuál es el tema del campo armónico de una escala y cómo se construye después que pase la tonalidad menor con el tema de la escala menor armónica y menor melódica no sólo la escala sino que en realidad cómo se comporta la tonalidad menor como sistema compuesto sería bueno que vea un poquito lectoescritura y después de eso ya estaría bien que indague los modos como tal y para esas dos situaciones que sirven realmente que las que expusimos al principio de hecho es buena idea tal vez ahí en ese punto decir bueno ahora voy a investigar un poquito sobre los modos y hacer una primera aproximación no muy en profundidad porque ya si nos metemos en profundidad en el sistema tanto de la armonía modal como la relación escala-corde un estudio más profundo que yo no lo encararía ni siquiera en el primer año de estudio tal vez en un segundo año de estudios porque ya conociendo la tonalidad menor y conociendo la tonalidad mayor hay mucha tela por cortar entre medio y todos se van a las escalas y las escalas pero hay muchas cosas en la melodía que son importantes el desarrollo motívico la relación entre armonía y melodía el uso de notas cromáticas notas ajenas al acorde cómo se usan las notas de paso bordaduras, aproximaciones cromáticas hay muchísimo antes de pensar en más escalas porque si no no vamos a llegar a muy buen puerto obviamente esta es mi opinión en ese sentido para quienes piensen que la base de la improvisación está en los modos yo creo que no viene en esto que veníamos hablando recién en entender bien el balance entre los saltos y los movimientos conjuntos saber desarrollar melodías el fraseo rítmico hay un montón de cosas que hacen a un buen solo mucho más allá de las escalas diría yo la primera etapa en ese sentido sería poder tocar sobre una armonía simple de dos acordes poder tocar sobre do y fa y poder tocar coherentemente sin choques grandes que funcione poder enfatizar las notas del acorde en cada momento eso y hasta aquí no necesitamos ningún modo por el momento porque después cuando ya tengamos esto en el bolsillo y metamos los modos se va a maximizar porque ya hay una base sólida sobre la que está estudiando si te interesa saber bien para qué sirven los modos te vamos a dejar un video por aquí y si es que lo que te interesa es más el tema de la improvisación te vamos a dejar una lista de reproducción aquí que tiene muchas cosas interesantes en donde ninguna utilizamos ninguna escala exótica sino que son simplemente técnicas melódicas nos vemos en el siguiente video en el siguiente video ¡Gracias!